Pero ahora, no te disculpes, nosotros tuvimos la culpa, te rompí la vela Y los tontos de Zayi y Zoro, ellos rompieron cosas también Hola que tal amigos de Mundo Mario, estamos aquí con una gran, gran, gran invitada de esta edición de Mundo Mario Más o menos que con mi bella reposa, hola que tal, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué te gustó? No, pues la verdad, nosotros encantados, muchísimas gracias por acompañarnos por acá Grandes personajes amigos, Monty y Luffy, la princesa Satiana, muchísimos, muchísimos personajes ¿Tendrías tú algún personaje que consideras que ha sido como tu concepto? ¿O no que digas, este es mi uno, este lo siento lo que es? Pues en realidad siento que todos los personajes en los que he tenido, o la mayoría, dejan algún tipo de huella Yo creo que de los más emblemáticos, evidentemente, es Monty y Luffy Otro que me marcó mucho fue la princesa Satiana, justamente Actualmente uno que me tiene como súper embelezada, pues es Frankel, la de los otros ocultos Y bueno, ahora próximamente, el príncipe de los sustos Y bueno, de ahí tenemos personajes que no han sido como tan trascendentales en cuanto al mundo del anime Pero yo creo que de los personajes que más me han marcado en interpretación últimamente Fue Marilyn Monroe en la película Rubia de Netflix Y me dejó muy marcada porque la exigencia vocal de un estilo, o sea, de una reinterpretación De un icono como es Man in Monroe Pues fue bastante difícil y fue un reto muy grande Claro, me imagino ¿Tú dirías que es un poquito más retador o más complicado, si podemos decirlo así? ¿Hacer doblaje en el live action o hacer doblaje en el máster? Para mí son retos completamente diferentes En el live action tienes que cumplir un poco más con esta mecánica de imitación tal vez De un color de voz, de ciertas expresiones que tienen que ser muchísimo más meticuloso Entonces para mí el live action tiene un reto técnico Actualmente y técnicamente, refiriéndome a la técnica de doblaje Muchísimo más exquisita, si quieres, que la animación Sin embargo la energía de la animación también es otro mundo Entonces lo que sucede de pronto con los personajes de animación es que llegas a tener tú Un poquito más de injerencia creativa Y cuando tienes un poquito más de injerencia creativa Tienes que dar un poquito más de tu trabajo Y de lo que tú puedes entregar en una grabación Entonces creo que son retos completamente diferentes O sea, si me preguntas, son retos completamente diferentes No diría que no es más fácil que el otro ¿Y hay alguno que a nivel personal tú prefieras un poco más? ¿Consideras más divertido? No, 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 no Es que, o sea, a mí lo que me gusta es actuar ¿No? Hacer cosicinas No necesito, a mí lo que me gusta es actuar Entonces no importa el personaje A mí lo que me gusta es interpretar Entonces al final, pues no, no, no Tengo como una preferencia por animación o live action Los dos para mí son fascinantes ¿Qué tanto, ahorita te colocas un buen punto, ¿no? Que hay parte de ti, de tu personalidad Y un poquito, pues de mi línea a lo mejor en los personajes ¿Qué tanto alcanzas a tú a, digamos, plasmar un poquito de ti O prestarle un poquito de lo que tú consideras, ¿no? El personaje ¿Y qué tanto ya es una pauta y tienes que seguir un poquito como funciones? ¿Cómo haces el proceso? Yo creo que todo artista debe tener un discurso Pero si no tienes un discurso, en realidad no hay como mucho arte Detrás de lo que estás haciendo Entonces creo que parte de una reinterpretación Como se hace en el doblaje Debe tener necesariamente Pues esa reinterpretación tuya como actor Entonces sí, todos mis personajes creo que se llevan algo de mí Pero siempre procuro viajar por el personaje Siempre procuro entregar lo que esa actriz, ese cuadro esté haciendo Bueno, en audio o en animación Pero creo que inevitablemente los personajes se llevan algo de nosotros ¿Qué le recomendarías tú a mucha gente que a lo mejor está interesada en iniciarse en el mundo del club blanco? ¿Qué tipo le darías o qué consideras que sería importante que esa persona tuviera en cuenta O que trabajara para poder, digamos, tener un futuro en este mundo tan maravilloso? Creo que la premisa es La tomo de dos personajes La primera premisa es Sigue tus sueños Que es, pues, evidentemente de Luffy Y la siguiente premisa es Trabaja duro Que es una premisa de tienda Y la idea de esto es que no Tal vez pueda parecer que lo que hacemos es fácil Tal vez pueda parecer que, bueno, si hablas Y sí, o sea, si hablas puedes hacer dobleja por supuesto, ¿no? Pero todo lo que hay en el medio Es tan amplio Que puedes quedarte siendo un actor mediocre O un actor de primera Y creo que cuando quieres ser un actor de primera Definitivamente no puedes llegar simplemente diciendo Ah, quiero hacer voces, ¿no? Tienes que llegar preparado Y habiendo trabajado Y habiendo comprendido Que nuestro universo Eso del universo de doblaje en particular Pues es Hay una infinidad de posibilidades Y no puedes explorar esas posibilidades Si no tienes un vehículo técnico para hacerlo, ¿no? Entonces yo lo que les diría es No dejen sus sueños Si es algo que realmente quieren hacer Pero trabajen duro para correr Claro, una mezcla de constancia, ¿no? Y determinación Sí Ni el talento ni las ganas son suficientes Cuando ya estás ahí, ¿no? O sea, en la trinchera En la trinchera del doblaje O pones el loop, o pones el loop, ¿no? Y lo tienes que poner bien Porque al final van a haber millones de personas Entonces Sí Es una mezcla Me imagino ¿Qué te parece o que en tu experiencia ¿Qué es lo más bonito o lo más gratificante Cuando tú ves tu trabajo reflejado en un personaje y un espectador? Es que O sea, cuando me preguntan cosas como ¿Te gusta ver tus películas? ¿Te gusta ver tus proyectos? Es como Sí me gusta verlos Pero normalmente los veo para criticarme ¿No? ¿Qué modo de haber hecho diferente? ¿O qué me hubiera gustado intentar? ¿O qué hago constantemente que tal vez quisiera empezar a cambiar? Que es parte, yo creo, que del proceso evolutivo de cualquier persona en cualquier trabajo El poder regresarte tantito y ver cuáles son los errores Pero creo que eso funciona en cualquier ámbito profesional Pero lo que sí me parece profundamente gratificante No es como que no siempre es gratificante lo que estoy viendo en pantalla Y yo digo, échale, eso lo pude haber hecho distinto Pero lo que sí es profundamente gratificante para mí es esto O sea, cuando llego a estos lugares Y la gente responde de la forma en la que lo hace Me ha pasado, por ejemplo, con Monkey y Luffy Que la gente se acerca y me han dicho cosas durísimas de su vida Que de pronto dices, wow, cosas como Yo no sentía que tuviera un propósito Yo no me sentía importante Yo no me sentía valioso O pensaba inclusive, me han dicho cosas como Yo pensaba quitarme la vida Y de hecho, traigo en mi cartera Y puedo demostrarlo Una Una Tarjeta que me regaló un fan Que justamente me estaba platicando de eso Yo había pensado en quitarme la vida Pero conocí a mí Y entendí, y aquí la traigo Tú sabes quién eres, ¿no? Y me dijo Conocí One Piece Y descubrí que hay un tesoro por encontrar Y entonces cuando te hablan de esa forma Y te hablan tan bonito Y te das cuenta de que tú Yo no creé a One Piece Yo no creé a Monkey y Luffy Por supuesto que no Pero el saber que esa persona Me ve como un referente de algo que admira Y que tal vez lo inspiro a En ese momento tal vez no quitarse la vida Creo que eso es lo más gratificante De nuestro trabajo Y es algo que valoro profundamente Que sí tiene un significado Lo que hago No nada más es que me paguen Tiene, como bien decías Un propósito mayor Al final Estás de algún modo Tocando la vida de muchísimas personas Que a lo mejor en tu voz Pues ven ese reflejo De lo que ellos quieren ser O lo que les gustaría aspirar Entonces creo que Siempre es muy bonito El tema del doblaje Me fascina lo que ustedes hacen Me parece que son verdaderos artistas Porque es A veces con esos matices En la voz Y en temas muy puntuales Poder llegar a tocar Incluso a conmover a una persona Creo que es maravilloso Entonces pues De verdad Muchas gracias por compartir Ese bonito momento Digo obviamente Tú sabes quién eres Ahí está El testimonio De la conexión tan profunda Que se puede conseguir En este caso La audiencia Y el artista ¿Qué te gustaría En un futuro Ver En el mundo del doblaje La parte De profesionalización Porque ahora hay Como que mucha Controversia ¿No? Con de pronto Algunos Pues Start talents Algunos A lo mejor Personajes que no tienen Una formación Tan profesional En el tema Del doblaje Y que de pronto Hay como mucho debate ¿No? En el tema de Bueno Eso hace bien No hace tanto bien ¿Tú cómo lo ves? Bueno Yo creo que hay De start talents A start talents ¿No? Es como te decía Hace rato Si hablas Puedes hacer doblaje Por supuesto ¿Qué calidad De doblaje Vas a hacer? Eso va a depender De muchas cosas Cuando me preguntan Si el doblaje Es difícil Siempre les digo Que en realidad No El doblaje Y tal vez voy a hacer Una conexión Muy simplista Una comparación Muy simplista Pero para mí Para mí El doblaje Es como manejar Es como manejar Un coche estándar Si tú manejas Un automático Manejas No necesariamente Manejas un estándar Y al revés ¿No? Entonces ¿Qué pasa cuando agarras Por primera vez Un coche estándar? Pues es Mete el clutch Pero freno al mismo tiempo Y luego ves sacando el freno Y metes la velocidad Y entonces vas acelerando Y esa vez El coche se jala El coche se apaga Suceden muchas cosas En el interno Y tarde o temprano Puedes ir Oyendo música O puedes ir Incluso platicando Con otra persona Y vas manejando Estándar Y no pasa nada Ya lo puedes hacer Y eso sucede Con el doblaje Pero El fundamento Es No es que puedas Manejar estándar El fundamento es Qué tan buen conductor eres ¿No? Entonces Por eso Si tú conoces Las reglas O si tú Tienes buena reacción O si tú tienes ¿Sabes? Depende de muchas otras cosas Muchas Muchos talentos Que te llevan A ser un buen conductor Si quieres ser Checo Pérez Pues no basta Con que sepas Manejar estándar ¿No? Entonces Para mí Yo diría Pues sí Sí Fácil Sí es Pero ser excelente En lo que En lo que hacemos El reto Realmente está ahí Entonces Con los star talents Pues hay star talents Que llegan Y lo hacen muy bien Porque tienen Muy buen oído Hay star talents Que son actores De origen Y que cuando llegan Al mundo del doblaje Pues nada más Es acostumbrarse A manejar el estándar Pero ya son Checo Pérez ¿No? Aprendiendo a hacer Entonces Creo que De star talents A star talents Y creo que El testimonio importante De eso Es por ejemplo Iñaki Godoy Cuando estábamos grabando El live action De One Piece Iñaki La primera La primera sesión Dijo Nunca he hecho esto Dime que Que hago Lo tengo que hacer En varias Tom ¿Cómo funciona? Le dije Raki brother ¿No? Pásale Y te vamos cuidando Entonces Le expliqué Como el fundamento De doblaje Pero se lo expliqué En 30 minutos Tal vez Va a pasar esto Lo vamos a hacer Así, 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 así Entonces Iñaki Se sienta Y las primeras veces Era como de Ok Para las dos horas De sesión Iñaki ya traía El ritmo De un actor Regular De doblaje Ok Entonces Pero Porque la técnica La agarró así Pero además El niño es Turbo buen actor Entonces Ya me estaba dando La técnica Y me estaba dando Además unas intenciones Súper frescas Súper bonitas No se oye Ni se oye En son sonete Pero tampoco Se oye A que nunca Lo ha hecho O sea Se escucha Profesional Pero porque Él Pues es un Es ese Increíble Conductor Entonces Yo no estoy En contra De los Star Talents Estoy en contra De traer personas Que no tienen Ni la intuición Ni el talento Para hacer Lo que nosotros Hacemos Y Y desdeñar Lo que nosotros Hacemos Pensando que Porque puedes hablar Puedes hacer doblaje Entonces Hacia allá Iría más Mi discurso Al respecto Pero yo no estoy En contra De los Star Talents Claro Y tienes un punto Porque bien decías No es hacer vocecitas Nada más Hay todo un trabajo Detrás Que mucha gente A lo mejor No dimensiona Y justamente Requiere lo que bien decías Preparación Disciplina Y constancia Entonces Creo que sí Totalmente de acuerdo contigo Bien dices Ahí que ya es Chico Pérez Pero no significa Que ya por eso Va a ganar la carrera Exacto Entonces nada más Es ayudarlos A que ganen la carrera Justo Pero si ya lo traen Allá vamos A la capital de la carne En verdad Escuchaste lo que dije Es una broma Sanji Queremos un constructor Tan grande Como una montaña De 5 metros Pero ahora tenemos Mucho dinero Sanji Lo arreglaremos Muy bien Y quedará estupendo Lo haremos aún más poderoso Cuéntanos Cómo es la experiencia De trabajar Con compañías Tan grandes Tan importantes Como Disney De pronto Es intimidante Cómo es esa parte Creo que Después de 25 años Porque este año Cumplo 25 años De carrera Después de 25 años Creo que estoy Un poco acostumbrada A trabajar Con estas compañías Pero Creo que lo que Me mantiene Muy humilde En muchos momentos Es recordar Cuánto cuesta Ese producto Entonces a veces Cuando estamos grabando No sé Que estás en una sesión Grabando Y sabes que tienes Que ir al siguiente llamado Y es como Ajá Sí, sí, sí Por lo que lo ensayo Lo ensayo Y estás como En este Momento En el que Lo que sigue Es más importante Que lo que estás haciendo Siempre recordarme Que estoy trabajando Con un contenido Que vale millones de dólares ¿No? Y que Y recordar Estas situaciones En las que Me doy cuenta En la que A alguien le va a importar Lo que en ese momento Estoy grabando Pues me recuerda Que tengo que Prestar absoluta atención Con lo que estoy haciendo Entonces Tardo o temprano Te acostumbras a trabajar Con esas productoras Pero lo que nunca Debes olvidar Es cuánto Cuánto invierten Y cuánto la gente Que lo recibe Invierte emocionalmente En el contenido Entonces cuando Cuando ves que los demás Invierten tanto Te recuerda que tú También debes invertir Entonces bueno Ese es Al menos ese es mi approach ¿No? Perfecto Bueno pues Desafortunadamente Se nos ha terminado el tiempo Pero muchísimas gracias Julia Por compartir Este momento tal En especial Con todos nuestros amigos De Mundo Magic Nos puede mandar De Mocky y Luffy Un saludo Para toda la gente Que está viendo Por supuesto A todos mis amigos De Mundo Magic Quiero darles las gracias Por recibirme en su casa Muchas muchas gracias Y ya saben ¡Hacia la gran ruta! Nos vemos amigos ¡Hasta la gran ruta!